Música Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.9 Para José Luis Castillo Puche, la paloma de la paz está vacante. Es tan el estado de nuestro mundo que el símbolo de la paz debería ser el buitre sobrevolador de la corruña. Desilusionado este autor, se preguntaba si siquiera existe la paz. ¿Podemos acaso hablar de ella como de algo real? ¿Es factible obtenerla? ¿Puede compartirse? La ventana estaba dividida en cuadros que parecían barrotes de reja. Desde ella, el paisaje nos ofrecía muchos cambios. Cielo azul o gris según el día y tejados y torres bañados de tiempo. Pero esa vez acertó a pasar una paloma y el fotógrafo captó la escena con alma de artista. Cuando José Luis Castillo escribió acerca de esa imagen y todos los recuerdos y sueños y símbolos que llegaron a su mente, él comentó lo siguiente, esta no es la paloma de la paz. ¿Cómo podría serlo si en cada esquina de alero le espera la guerra, el acecho y la ley del más fuerte? No es la paloma de la paz, ni siquiera puede serlo. Pero, ¿es que hay una paloma de la paz? Se hace la pregunta. ¿Es que existe siquiera la paz? El rey que en vez de encarnizarse contra sus adversarios prefería hacerles bien, explica, ¿acaso no destruyo a mi enemigo cuando hago de él un amigo? Esa era su manera de hacer paz. Pero hay otro, aún mejor, lograr que los demás vivan en paz, no solo con nosotros, sino también con Dios, con ellos mismos y con toda la gente. De hecho, la entrega a semejante empresa requeriría primero que nos examinamos a nosotros mismos. Si nuestra respuesta humana es no, la divina es, ¿podéis tenerla? Esa es la respuesta divina. El apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús, dice que Él es nuestra paz. Efesios 2.14 Al recurrir a Cristo, Él nos libra de nuestros pecados y sentimientos de culpa, dejando el alma en paz con Dios y consigo misma. Además, derrama amor en nuestros corazones, capacitándonos para amar así como Él amó. Amar, pues, antes de ser amados, a pesar de no ser amados, y aunque aquellos a quienes amamos no merezcan amor. La paz existe. Usted y yo podemos obtenerla, y aún podemos, por medio del amor, ser agentes de paz en bien de otros. Si así no fuera, van a haber sido la sentencia de Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5.9 Todos podemos ser esa paloma de la paz. En su poema, La Paloma de la Voz, la poetisa puertorriqueña Rosalina Gardano, ve a la voz de la esperanza en estos términos. Vuela por todo el mundo la voz de la esperanza, paloma mensajera con nuevas del amor. Desafiando los mares, tempestades de bonanza, lleva a cada familia la voz del Salvador. Sus años se renuevan, su fuerza no decae, su constancia perdura, lo mismo su tesón. Con ansia en la semana, se espera a ver qué trae, llega cada domingo cumpliendo su misión. ¿Quién gobierna su rumbo? ¿Quién dirige su vuelo? ¿Quién sostiene sus alas? ¿Quién difunde la luz? El que formó la tierra, las estrellas del cielo, el autor de la vida y su nombre es Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.